Pues vamos ya, sin más preámbulo, Lost in Japan, Brights, en el Templo de la Reacción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una, pues creo que es más lucidor el hecho de que tengas la voz con tanto rango vocal que digas, ¿sabes qué? La canción original me sirve, pero por favor, súbele un tono. No sé cuántos tonos arriba esté, pero es que incluso, como no tengo tan presente la canción de Shawn Mendes, no le sé decir, a lo mejor es mi oído, ¿no? Que me está engañando, tal vez. Pero a mi forma de ver las cosas, creo que sí, se subió un tono, tono y medio la canción para que a Brights le quede como más cómoda, más lucidora, tal vez. Entonces, respetando los tempos de la canción original y portando la guitarra eléctrica como capo, ¿no? Guitarra eléctrica como si fuera su espada y la trae en la espalda. Ok, miren, no estaba alucinando. Bwin, Bmin, dice, efectivo y wonder se subió un tono. Ahí está, ahí está. Mi oído no me estaba engañando. Gracias, gracias por participar en los comentarios y darme esta información. Le voy a regresar tantito para que volvemos a disfrutar de este crack con Lost in Japan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ojo! 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 Ahí el acorde a mil por hora, güey, en la guitarra. No mames. Creo que hizo lo más inteligente que podía haber hecho. Y es, a pesar de que sí va como respetando los parámetros originales de la canción, también está apostando en cambiar los tonos, las terminaciones de los fraseos un poco, pues para hacer de la canción, hacerla suya. Fuera de querer emular la voz de Shawn Mendes, ¿no? Hay mucha gente que trata al hacer un cover de que suene igualito al intérprete, pero pues es güey, ¿para qué quieres que suene igual? Mejor métele tu propia jiribilla a la canción y es lo que estamos viendo y que además creo que le suma mucha emotividad una. Estoy viendo que en el venue había gente como público y que también estoy seguro que hicieron esto a la par que lo hacían en streaming, ¿no? Y en las pantallas salen las personas que lo estaban viendo en vivo, lo cual me parece un detalle muy chulo de la suscripción. Kat, guión bajo, Winhash, dice que se eche stitches también. Pues de un avestruz, güey, de un avestruz. Y aquí llega al coro, ¿no? Y aquí llega al coro, ¿no? Esa guitarra suena a Telecaster Defender. ¡Ah, cómo fabes! Googlealo, Googlealo y vas a ver. Es lo que les decía, o sea, ese... Cada que cambia la notita del... O sea, cada que hace un cambio en la voz, lo hace en la guitarra. Mire, chequen cómo cambia los acordes de acuerdo a la interpretación. Let's get lost tonight, let's get lost tonight. Maybe you're in the blind and send the cash around my mind. Let's get lost tonight, let's get lost tonight. Maybe you're in the blind and send the cash around my mind. ¿Ven lo que les digo? Ahí, si nos vamos a la rola original, la interpretación sería... ¿Qué hace Bright? Vamos a escuchar. Wey, el feeling que le da en lugar de irse para arriba como la versión original y quedarse abajo y hacer una interpretación como más bluesera. Eso es a lo que me refiero con wey. Es lo mejor que puedes hacer. Darle tu propia jiribilla a la canción. Y no mames, no mames. Bravísimo. Este es vuestro ídolo macho. ¡A huevo, tío Jeska! ¿Cómo ve al Bright, bachirahuit? Pues lo veo muy cabrón. Lost in Japan. Lo que ustedes pidan, ya vieron que se les da. Se les concede en este templo de la reacción. Así que pendientes cuando lance mis historias solicitando las peticiones de la banda para que se apliquen en Instagram y ahí me hagan llegar todo lo que quieran escuchar en el templo de la reaccione. I can fly to your hotel Hostia! I can get you off my mind I can get you off my mind So you got plans tonight I was hoping that you'd get lost in your paradise The only thing I'm thinking about is you and I Cause I can get you off my mind Can get you off my mind So I can sing it to get you off my mind Se mamó o no se mamó Si se mamó wey Bravísimo para Bright Y tiene unos detalles Esto me encantó Que cambiara las notas De esta parte en la voz Me mamó Muy soul eso ¡Ojo! Esa es la sonrisa de alguien que lo clavó wey Nail it Es increíble ¿no? Se habían puesto a pensar como transforma la voz en esa parte O sea de un hilito de voz Que son estas voces falseteadas Se va haciendo el recorrido hasta la garganta otra vez wey Y tener todo O sea la presión del público Las cámaras wey Estar tocando al mismo tiempo Se reconoce wey Se reconoce Lo platico pues para que sepan ¿no? El esfuerzo musical que hay detrás de esto Y lo atesoren y lo valoren Bravísimo Al cielo contigo O sea la presión del público